¿Cuánto nos equivocaremos en el gran premio de Bahrein de Fórmula 1? La primera prueba de esta temporada. Hemos visto cuatro días de pretemporada y ya seguro que muchos de vosotros también habéis sacado vuestras propias conclusiones. Que si Red Bull está intocable, que Aston Martin ha pegado un subidón, que veremos si es capaz de ponerse en el mismo escalón que Ferrari y Mercedes. Que Ferrari quizá se ha guardado algo, que Mercedes tal vez también se haya guardado algo. Que McLaren parece que ni está ni se le espera. Que Alpine ha dado un pequeño paso hacia detrás, aparentemente. Estos a bola pluma son un poco las cámaras que yo, por ejemplo, he hecho según lo he visto y lo he analizado en Fórmula 1. Pero si algo me ha enseñado la Fórmula 1 a lo largo de los años es que en pretemporada pues hay que coger todo con pinzas porque no sabemos absolutamente nada de cargas de gasolina, de qué tarea está llevando cada coche en cada momento, qué desgraste tienen las ruedas a la hora de hacer un tiempo, qué temperatura había sobre la pista, qué condiciones también atmosféricas había, en fin. Una serie de elementos que al final en un deporte en el que se miden las milésimas, todo importa, por lo tanto, pues todos los análisis que se puedan hacer a través de sensaciones de los propios protagonistas, que es un poco casi mucho más fiable que, mejor dicho, mucho más fiable que la propia tabla de tiempo. Ya cuando Adrian Newey, que es el game changer de la Fórmula 1 de la última década y casi dos, ponía a Aston Martin en la terna de quizá de futuros rivales, pues bueno, eso algo te dice, ¿no? Quizá también porque conoce mucho, muchísimo a Dan Falgos, que le ha tenido 16 años en Red Bull y ahora está el director técnico de Aston Martin, es el principal ideólogo de este coche, que, bueno, pues en España, por estar ahí Fernando Alonso, se ha hablado muchísimo, sin duda no sabemos cuántos coches o cuántos Aston Martin se venderán este año en España, pero bueno, ya se ha pronunciado y se ha visto en prensa la palabra Aston Martin, más yo creo que en este mes de febrero que en toda la historia de la marca inglesa. Así que nada, puede ser bonito apuntar en un papel un poco las predicciones de cómo creéis que puede quedar este gran premio de Bahrain antes, incluso de los entrenamientos, y ver luego realmente cómo ha quedado. Sí que es verdad que la experiencia te dice que Red Bull, por la naturalidad con la que hacen todos los resultados, por la seguridad que te dan también los propios protagonistas, pues sí que parece que tienen el coche. También por la experiencia, hablando un poco antes de Adrian Newey, pues que te da precisamente este genio, se le dan muy bien las segundas oportunidades, no suele fallar los partidos de vuelta, por echar un poco la vista atrás, la temporada de 2012, cuando Ferrari aparecía en esa primera mitad de la temporada que tenía un coche algo superior al Red Bull, pues después de verano este señor colocó a su Red Bull, pilotado por Sebastian Vettel, pues prácticamente a un nivel inalcanzable. El año pasado también parecía que Ferrari podía disputar a Red Bull ciertas carreras, dependiendo un poco del perfil de circuito, y la segunda parte de la temporada, otra vez a Adrian Newey, se le encendieron 3, 4, 5, 10, 100 bombillitas a él y a su equipo técnico, y bueno, pues otra vez tomaron ventaja con sus perseguidores. Esta temporada, las reglas, es como una temporada 2022 2.0, por lo tanto, ha tenido mucho tiempo para estudiar la reglamentación, para buscar los huecos, para inventarse otros, con los pequeños cambios que ha habido con respecto al año pasado, y bueno, pues eso, la experiencia ha hablado muy bien de este señor, quizás, quizás, más allá de cambiar las normas para hacer una Fórmula 1 igualada, a lo mejor había que regalarle unas vacaciones a Adrian Newey durante un par de años, o que se dedicara a diseñar barcos que también le chifla, y bueno, pues seguro que todo estaba mucho más igualado. Pero bueno, fuera de bromas, vamos a ver dónde están los protagonistas para Bahrein, y veamos qué pasa, porque también una de las cosas de Liberty, uno de los objetivos cuando aterrizó en la Fórmula 1, era hacerla con la mayor igualdad deportivamente hablando posible, y bueno, pues si este año Red Bull se va, como aparentemente puede que así suceda, es hablar por la verdad, porque solo ha habido cuatro días de test, pues bueno, estarán en un compromiso y en un apuro para ver qué hacen, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en Bahrein, qué ocurre en Shakir, y ver si esas buenas sensaciones del Aston Martin de Fernando Almoso se cumple en él por lo pronto, debe de estar satisfecho, porque si al principio cuando se fraguó su fichaje y se anunció públicamente, pues la gente tenía ciertas dudas, ¿no? De cómo te vas a un proyecto como Aston Martin, estás en Alpine, que bueno, pues hay un fabricante muy importante detrás, pero bueno, en el hecho personal, sí que tiene que estar satisfecho y seguro de sí mismo, de haber tomado la dirección correcta, ya más allá de los resultados deportivos, que parece ser que sí que Aston Martin aparentemente puede estar por encima de Alpine, es la ambición del proyecto, da la impresión desde fuera que Aston Martin va hacia arriba y Alpine hacia abajo en cuanto a inversión, a fichajes, a talento, no hablo de pilotos, hablo de lo que hay detrás, y bueno, pues eso es muy importante también al final para este tipo de toma de decisiones, pero bueno, como digo, ¿cuánto nos equivocaremos en estos días que hemos fraguado algunas conclusiones, que seguro que algunas son acertadas y otras no? pero seguro que alguna sorpresa cae, y muchos de los coches que no hemos nombrado aquí, que solo hemos nombrado de hecho 5 o 6, como por ejemplo McLaren, que parece eso, que ni está ni se espera, pues quizá aparezca por ahí y se meta en un sexto, un sexto, un séptimo puesto, veremos, porque esto es hablar por hablar y a ver si empieza la carrera y nos sacan de dudas, ¿vale? Bueno, un abrazo.